Se esperaba realmente la reacción de Londra-Santiago ante las pronunciaciones, las declaraciones de Pedro Granja en el programa de Un café con JJ. Y es que, bueno, hemos visto más o menos a Pedro Granja que ha entrado en la misma línea de Daniel Novo, al parecer, porque el discurso ahora es todo Correa. Anticorreísmo, Correa-anticorreísmo, cuando sabemos que la ciudadanía quiere ya abandonar ese discurso, ¿no? Que eso es lo que se está tratando de hacer. Pero no, todo el que se le cruza con algún discurso de Correa o apoya a Correa, descalificado totalmente desde Pedro Granja. Y lo chistoso es que cuando a él le preguntan, oye, ¿qué opinas tú de Correa? Yo lo admiro, yo lo admiro. Pero él dijo esto, no, es que es lo peor, pero yo lo admiro. Entonces hay como un doble discurso ahí, ¿no? Que no se comprende. Y eso fue lo que le cayó también en cierta parte, se puede decir su parte también a Londra-Santiago, porque en su momento ella salió a decir también de que no habían, como que Pedro Granja habría mal interpretado algunas declaraciones de Rafael Correa. Y eso provocó una reacción en Pedro Granja. La descalificó. Le dijo, una cubana, o sea, irresponsable, que sale a decir, le manda a decir su jefe. O sea, tomándose así, ya se puede decir así, un revanchismo. Y como lo hemos dicho en otro video, a pesar de que Alondra-Santiago, al inicio de su programa, se recuerdan en Gobernables, ella en su programa donde realizaba entrevistas, uno de los primeros, me parece que fue el que primero entrevistó a ella, fue a Pedro Granja en su programa, si me equivoco. Y se miraba una amistad muy bien, muy bien, de parte de Pedro Granja con Alondra-Santiago, en el sentido de que ya él con su opinión, con su análisis, con la información que tiene, o sea, muy bien. Todo se pudrió, como quien dice, cuando entró Pedro Granja como candidato presidencial. Y se lo ha tomado muy a pecho. Y el problema, como lo dice también, el problema, bueno, lo dice Alondra-Santiago, y lo hemos dicho nosotros, es el temperamento de Pedro Granja. Está muy bien que él tenga que tener su carácter, su frontal, pero él tiene que entender de que no porque él es así, todo el mundo tiene que ser ahora así. Tiene que también él tratar de adaptarse a los demás. Que no es como que va a llegar a gobernar y va a decir, aquí me hace todo lo que a mí me da la gana, sino los descalifico o lo que sea. Da mucho realmente que pensar con el carácter así, tan imponente, que debe, una persona debe tener un carácter fuerte, obviamente, cuando se va a la política también, porque si estás muy débil también, olvídate, te desbaratas al primer criterio, a la primera crítica, mejor dicho. Ya lo habíamos hecho de Correa, tenía un carácter fuerte también, pero eso no lo quitaba ser un buen gobernante. Pero hubo ya unas reacciones antes de no salir mucho el tema de Alondra-Santiago. ¿Qué dijo? Por ahí sale, ¿no es cierto?, una periodista cubana irresponsable para decir, no, mi jefe no dijo que lo agredan al Pedro Granja, nunca dijo eso, yo vi la entrevista, no. Entonces ahí viene la respuesta. Cuando él habla de esta cubana irresponsable, me dice cubana irresponsable, ¿dónde está la xenofobia? Más que xenofobia es el carácter de diferenciarme y ponerme en una posición de extranjera. O sea, que podemos hablar semánticamente sobre el tema, pero ¿para qué aburrirlos? Irresponsable, me dice, como también poniendo en duda mi trabajo periodístico. Pero sobre todo, lo que más me afecta es cuando dice que su jefe le ordena decir tal cosa y tal cosa. A mí nadie me ordena, eso es un, de hecho, un comentario muy machista. Bueno, en esa situación, cuando dice ya su jefe, cuando dice su jefe le ordena. Bueno, sabemos que Alondra Santiago tiene, se puede decir simpatía por la Revolución Ciudadana, Rafael Correa también lo ha entrevistado en su programa. Pero de ahí a que sea su jefe, yo no he sabido de que ella está de candidata por algo o que está haciendo campaña, bueno, de que los ha apoyado, se ha visto siempre que los ha apoyado, pero de ahí que ya para que, como dice su jefe, ya es algo un poco exagerado, ¿no? Y eso era para que, un descalificativo, ¿no? Para que Alondra Santiago dé una reacción. O sea, como lo decimos, Granja se le va un poco a veces de las manos sus comentarios. Un comentario muy patriarcal. Pues hay muchos hombres que piensan que las mujeres no tienen independencia, ni autonomía de pensamiento, de cuerpo, etcétera, y que necesitan un hombre que les diga y que les den diciendo lo que tienen que decir o hacer. Cosa que conmigo no ha pasado y por eso he tenido muchísimos problemas con otros hombres, incluso con parejas. Conmigo no pasa. Y me cuesta incluso hacerle caso a veces a mi mamá. Conmigo no pasa. Yo escucho consejos, sí, pero yo determino lo que digo, yo determino lo que hago y en mi proceso de hacer este programa es por pura convicción, es por puro pensamiento, por pura investigación y sobre todo por hablar con amigos. A mí nadie me mandó diciendo lo que tenía que decir en este caso. Yo hice mi investigación y concediré muy responsable de este señor ecuatoriano. Ya le dice este señor, ya no le dice Pedro Granja, como decía antes mi amigo. Dice, incluso más adelante en la respuesta que da Alondra Santiago, dice yo lo consideraba mi amigo. Pero bueno, ustedes quieren ver la entrevista completa, que por dicho la respuesta completa, la declaración completa de Alondra Santiago, pueden ir a su página X de Alondra Santiago, pero vamos a escuchar un poco más de lo que dice. Candidato a la presidencia por el Partido Socialista, muy irresponsable que estuviera mintiendo y diciendo que alguien lo mandó a matar o que alguien lo mandó y su seguridad y su vida corría peligro. Porque nunca fue así. Y yo mi trabajo así. Y lo vuelvo a verificar, que Correa nunca mandó a que agredan a Pedro Granja. Y como lo hago por un lado, también lo hago por el otro. Y no es en defensa de absolutamente nadie, sino en defensa de la verdad. Porque empezar una campaña mintiendo, empezar una campaña agrediendo, empezar una campaña con vulgaridad, un consejo que le doy a este que fue mi amigo, es un error. Manténgase en la línea de lo que usted es. Manténgase en la línea de su inteligencia, de su capacidad y de su conocimiento. Y deje el insulto, deje la vulgaridad, deje el resentimiento y deje el odio. No diría para después, entiérrelo nomás. Entonces, también le envías las subidas a Pedro Granja, empezando una campaña mintiendo, difamando, con ojo. Eso ha sido claramente como ha iniciado Pedro Granja. Ya lo vimos cuando fue presentado como candidato. Lo primero que dijo fue, vamos, hay que eliminar el correísmo. Entonces, ya desde ahí tuvimos, se puede decir, un nuevo 2.0. Que todo correa, correa, correa. Y él mismo lo admitió, incluso en una entrevista donde dijo, a mí mis asesores me dijeron, métete con correa, lo más que puede con correa. Porque tú sabes, mientras no te metes con él, vas a tener más alcance en los medios. Ustedes ya lo ven. Incluso nosotros mismos estamos haciendo videos de Granja. Y es que es cierto. O sea, cualquier personaje que quiera hacerse conocer un poco, métase contra el correísmo. Es un grupo político tan poderoso que todos quieren agarrarse un poquito ahí para tratar de hablar algo de popularidad. Lo están haciendo casi todos. Y el número uno es, no voy ahora a parecer que Granja también. Y todos mismos los que quieren, hablan contra el correísmo, la década perdida. Todos sacan todo lo que se pueden imaginar para que les pare en bol. Interesante, amigos. Pero bueno, como les digo, ustedes quieren ver toda la entrevista de Andrés, perdón, las declaraciones de Andrés Santiago, pueden entrar a su página ahí en su cuenta X. Nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Suscríbete al canal!